Pero tienes que caminar más para allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo creo que el camino. No creo que sea así. Y también lo dirán. Y aquí donde están y el sol. Mira, aquí. ¿Ves? A ver. Pues solo que te sientes en ese tronquito. No, me voy a tener una bebé. ¿No? ¿No? Sí. Sí. ¿No? Sí. Sí.